Siete cuadras, ocho cuadras de pavimento, queda ahí, vamos a seguir trabajando porque intención del intendente que vamos a hacer un esfuerzo conjunto en seguir avanzando, pero bueno, me comprometí también en enero venir a recorrer un poquito más, estar por lo menos medio día y trabajar acá en Bananal, en algunos barrios, con muchos temas que yo creo que el gobierno provincial tiene que acompañar a los intendentes. Antes del fin de año, como dije, vamos a firmar algunos convenios por otras obras con todos los municipios, hemos separado una partida de 45 millones de pesos para materiales y para trabajar enero y febrero en distintas obras de infraestructura. Trabajando, reafirmando el compromiso con toda la provincia y haciendo que haya gobierno presente, así que bueno, con la expectativa de un mejor 2016 recorrido, tengo que venir como me comprometí con el intendente a estar más tiempo acá y hablar con la gente y a visitar algunos barrios, así que eso, más en enero.